Y quien también tiene un mensaje especial en torno a esta jornada electoral es el Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Y nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Rodríguez. Para ello, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Edith, y a toda la audiencia de Telezócalo. Nos encontramos en la Catedral de Santiago con el Obispo Monseñor Hilario González, quien ya fue a votar, ya fue a cumplir con su obligación. Obispo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales en este domingo de la Santísima Trinidad. Que la gracia a nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Lo vimos por ahí votando muy temprano, pasaditas las nueve de la mañana, antes de venir a oficiar la misa, Obispo. Y pues hacía usted durante todo este periodo de campañas el llamado a la feligresía a cumplir con este deber. Claro, creo que es un signo de madurez cívica el que podamos ejercer este derecho que tenemos para emitir nuestra elección en este proceso electoral. Es un signo también de madurez ciudadana, el que lo hagamos con rectitud de conciencia, que lo hagamos con libertad, que lo hagamos con el deseo de cooperar todos en el bien común. También hay que apoyar moralmente y espiritualmente a todos los funcionarios que están dedicando este día a nuestro servicio, al servicio de la comunidad. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que realicen su trabajo con toda dedicación y entusiasmo y que sea una jornada electoral también en paz y armonía. Obispo, sabemos que ya van varias horas de la jornada, pero todavía aún hay tiempo. Sin embargo, hay personas que están un poco apáticas, desanimadas por la política. Al contrario, al contrario, hay que animarnos porque la política es mucho más que solamente una jornada electoral. La política es el bien común de todos y así en esta jornada, pues con los votos vamos a elegir a quienes se van a encargar de este bien comunitario. Entonces sí hay que participar de la mejor manera, armarnos así de entusiasmo, de esta valentía ciudadana para poder ejercer nuestro voto. Muchas gracias, obispo. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Un saludo. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Y ahí está el saludo, ahí está el saludo y la bendición, por así decirlo, el mensaje del obispo. Muy importante también que hagamos conciencia, esto es de todos, que hagamos conciencia de la importancia de votar.